muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a crono trigger y definitivamente este es el final del juego y si como dijeron como dicen los puntos de guardado es la batalla final nos vamos a enfrentar a la voz pero antes voy a equipar leer algunas cosas y nada bueno que se que con el casco prisma chale con oba que lo protege de un estado y bueno cinta veloz para hacerlo más rápido no me equivoqué cinta veloz y bueno serio poder para aumentar más el poder a crono con frog va en la masa la confiar la siempre confiable más amune el chaleco no va que lo protege de los dados y la medalla del héroe que va muy bien con más amune que le aumenta a los críticos con magus no le puede no voy a cambiarle mucho sus voy a equiparle la capa oscura sí y listo a ver cómo era en esta batalla y si tengo a frog y la magus en nuestro equipo crono y magus pegan muy fuerte con un ataque es un ataque mágico poderoso y frog se encargará de curar básicamente y ahora sí y si cada vez que me acerco se escucha más rápido los latidos es el sonido de la atención ahora sí sin más que decir vamos allá vamos a ver si esta vez podremos vencer a la voz si ya venimos bien fortalecidos aunque bien podría haberle peleado por fuera de cámara pero bueno no lo hice por fin tienes a alguien de tu nivel la voz cyrus esa será nuestra mejor batalla que comience la batalla final contra la voz segunda fase la primera fase nos hemos enfrentado a y si ahora de usar vamos a voy a usar como dije antes de descarga y que como dije antes cure ahora sí ahora sí materia negra ahora sí pegamos bien fuerte ahora sí frog se encargará de curar y si nos puede causar el mismo daño de siempre pero vamos a ver si el podemos nos lo queremos hacer bastante daño a la voz sanar y materia negra y si ya tenemos los suficientes objetos para curarnos y ya está tanto salud como maná e incluso estados aunque tengamos algunos equipamientos que nos protege ahí vamos veamos si hará mucha diferencia ahora que antes de ir al a la pura maldad sanar materia oscura le tomamos un brazo a la voz y bueno bueno sé que estoy curando mecánicamente pero más vale pedir que curar mejor dicho y si le debilitamos el brazo derecho no sé bueno el brazo derecho o izquierdo como sea como sea si el brazo revive el cuerpo muerte súbita y si se va curando sello protecto desactiva todas las defensas bueno no nos causan mucho daño pero mejor mantenernos curados aunque sea aunque sea del poco daño que nos hace y ahora sí vaya acabamos con dos brazos en pocos turnos ahora sí el momento de la verdad una materia oscura vaya vaya en serio obstáculo parece que crono voy a colocar voy a sanarle el estado y que crono se cure del maná y magus también y frog bueno crono ataca frog cura ahora sí se viene ahora sí le hacemos bastante daño aunque no lo crean en veneno también es importante tratarlo llamarada bélica descarga sanar para quitarle la quemadura a magus y materia oscura no sé por qué antes tampoco quizás porque bueno hace poco que le bajamos el brazo faltante a la voz y ahora sí el ataque belcebu a ver qué tal nos va bueno no nos hace tanto daño como antes ahora sí puede que tengamos una mínima posibilidad de ganarle puede que tengamos más posibilidad de ganarle que antes de ir a la pura maldad la pura maldad como que sirvió más que todo de entrenamiento para fortalecer a todos nuestros compañeros aunque podría haber ido solo con crono frog y magus y estarían muy bien chetados pero no me funciona igual lo están haciendo muy bien voy a debería curarle el maná a crono parece que frog no se le ha llegado al límite de maná quizás porque el maná que se requiere es no es tanto como con las técnicas que están realizando bueno vamos a atacar con la masa mune ahí viene el obstáculo si quien se lleva el bulto es magus vamos con la descarga a ver si con esto nos lo cargamos o no va a sanar por si las moscas más vale perder que lamentar ahora si le a magus se le bajó la confusión pero le lo entrenó en cambio pero no es nada para lo que le vamos a hacer a la voz y bueno vaya resistencia que está poniendo la voz voy a seguir curando y curando y curando aunque debería curarle el maná a magus y con eso bueno todavía le falta voy a usar el turno de crono para curarle el maná a la voz si hiperéter para la voz digo para magus que diga y sanar para la voz aunque bueno me voy a repetir de eso porque este ataque de belzebú hace mucho daño aunque no lo aunque lo vean o no hace mucho daño todavía falta voy a voy a vamos a atacar con descarga sanar con flot y materia oscura y listo vamos a ver si con eso lo tumbamos sí efectivamente una jugada bastante riesgosa para decir verdad y bueno acabamos con la segunda fase y ahora viene la fase final y bueno sé que hemos visto esta escena en la anterior batalla ya antes de meternos a la fura maldad pero bueno no está de más bueno por lo menos podremos ver la podremos ver el progreso la diferencia bueno voy a pasar de ahí del texto y ahora sí que comience la acción y sí ya sabemos cuál es la clave primero enfocarnos del de la izquierda que es el que cura y atacan y listo pero no va a usar confusión con este flor sanar y magus por el momento va a usar muro mágico para defender si vamos a ir a la defensa primero vamos a enfocarnos en aumentarnos la defensa mágica mágica sobre todo aunque debería de pues sí ahora sí confusión contra este sanar con frog y muro mágico para frog mismamente y sí uno menos ahora sí el tiempo curvo voy a usar el mega elixir aunque bueno no mejor voy a usar el éter y con magus materia oscura si esta vez voy a ir a la ofensiva luna del mal la salud queda a la mitad bueno voy a usar el elixir de con el túnel crono y que tanto magus como frog ataquen frog con la siempre confiable masamune miguelixir frog ataca y magus materia negra ahora sí es el momento de atacar frog el poder de la masamune ahora sí voy a usar el maná de frog nada más para curar descarga masamune y materia negra y si la magia de frog tampoco no es tan fuerte así que voy a usar el poder de la masamune además de que le estamos dando críticos gracias a la medalla del héroe ahora sí tantos magus como crono están atacando todos ahora sí insomnio mayor máximo ataque mágico y si nos está causando muy poco daño pero tampoco hay que darnos por sentado y si sanar y materia oscura y no hay que descuidar la defensa jamás de los jamáses menos defensa menos defensa a curar croc croc es nuestro healer ahora sí sé que debería ponerle haberle puesto muro mágico a crono pero quiero bueno parece que voy a bueno con crono voy a atacar con confusión a este frog cura y magus ataca con bola oscura a este mientras tanto me voy cargando a uno a su línea defensiva ganar sí sé que debería atacar lo antes posible al núcleo pero no voy a descuidar las defensas no voy a descuidar las defensas vamos a usar bola negra en este uno menos ahora sí así no corro el riesgo de que se vaya disminuye su defensa ahora sí vamos a curar prepárate para el mayor daño posible ahora sí antes acababa con casi todo mi equipo ahora es el momento bueno voy a usar para bueno voy a usar el mega elixir para curar en el turno magus voy a usar el mega elixir para así curar a el maná a todos y listo nos hemos cargado a uno voy a usar más bien abre defensa y sí vamos a usar las agujas en este y ahora sí materia oscura el combo de frocky crono ahora sí se viene antes nos da costando mucho vencer al núcleo de magos digo de lavos ahora ahora no es problema bueno defensa sí le estamos dando como quien nos quiera cosa le estamos causando más daño y sí ya empezó a revivir a los ya saben crono bueno crono y frock van a usar el ataque x mientras que magus bola oscura contra este golpe x contra este y listo mientras magus le da al núcleo nosotros atacamos su defensa no la mejor voy a hacer que magus ataque mientras que crono espera a frock ahora sí o la oscura golpe x eliminamos eliminamos eliminado ahora sí ni ha hablado y sí habrá frock empezará con su bueno voy a usar el megalixir más bien sí por precaución por precaución un frock ataca con la masa mune y si no hay que dejarle mucho más trabajo al ahora sí descarga ahora sí ahí viene toma materia negra y bueno que ataque con la masa mune menos defensa menos defensa más muneas esta vez no le dio críticos y con esto le hemos ganado sí se nota la diferencia entre antes de ir a la pura maldad y después con la pura maldad nos hemos fortalecido como dije antes además de haber adquirido algunos objetos y con esto le hemos dado fin a la voz ha sido muy buena estrategia la verdad y ha sido una batalla muy intensa crono 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 vamos es hora de levantarse tenemos una gran sorpresa para usted su recurso ha sido rechazado debemos llevar a cabo su sentencia hemos estado buscándote crono a donde has llevado a mi hija papi no crono no ha hecho nada ella dice que crono se portó muy bien con ella pero que opina canciller las hazañas de crono han tenido una grande precursión en el reino canciller como puedes decir eso por favor escúchame de una vez tuvimos que salvar el futuro verdad y salvaron el futuro y nos diste esperanza vaya el ancestro del rey guardia venciste a las tropas de magus y nos devolviste la paz en el año 600 crono vencer reptil reptilianos que que esta pasando aqui r luca tu los has traido verdad bueno porque no me sorprende la verdad Nuestros parientes me contaron vuestra increíble misión ¿Parientes? ¿Estos son mis antepasados y mis descendientes? Yo aquí preocupándome de mi reino mientras ustedes salvaban el presente, pasado y futuro Esta noche celebraremos el desfile para conmemorar nuestra victoria Ahora Marley, sal a disfrutar de la última noche de la feria Y listo, y bien empieza lo que viene acá y ese es el fin de nuestro viaje Que comience el desfile Ven a Crono, nuestro héroe La princesa ha vuelto a casa, guardia ha vuelto a la normalidad Esta, la hora de la verbena Me encanta como aparecen Y sí, y los globos de la nada Vaya desfile Y ahí tenemos a Taban y a Lara Y la madre de Crono Y sí, la madre de Taban, digo Lara, ahora está parada Junto con Taban Ya que ya no se le dañaron las piernas por la máquina Y ahí está el gatito El gatito sí que ha estado presente en nuestra aventura Nos ha ayudado en algunas ocasiones con respecto a ciertas cosas Como, bueno, en la edad media, sobre todo Nos ha indicado el camino, nos ha ayudado contra... Oh sí, casi se me olvida el nombre de Ozzy Y sí ¡Wow! Vamos a hablar con Lara Bueno, no podemos hablar ¡Mmm! ¡Qué buena está esta limonada! Bebe un poco, Crono Tú eres nuestro héroe, hombre Cariño No seas un huermo y sácame a bailar Bueno, ahora que puede Crono El rey dice que vosotros habéis salvado el futuro Espero que... Lo sepan mis amigas Espera que sepan mis amigas ¿Qué nos ha salvado? Eso está bien, pero me gustaría que viniese más por casa Es un gran problema cuando la persona que cuida al gato no está Pues sí Efectivamente Y si es el gato, me imagino que debe ser el gato de Crono Y bueno Las bailarinas Y todo eso Y bueno Es el momento de la despedida Bueno, eso es todo Cada cosa a su tiempo El portal se debilita Despidámonos Despidámonos Antes de que el portal se cierre ¿Se van todos? Bueno, espero que todos pertenecen a una época diferente Crono y Marle ser fuertes Aila pasarlo muy bien Son mis antepasados Así que tener hijos sanos O tendré problemas Jeje No preocupar Aila ser fuerte Barle Cuídense ¿Eh? ¿A qué te refieres con esto? Quino ser débil Quino ser débil Jeje Esta Aila Vaya con Aila Hay mucho jolgorio Pero son Sus parientes lejanos Y es comprensible La reina Lynn Espera Su majestad Debemos partir Hacia casa Señor Señor Frog Las despedidas largas son más dolorosas Las despedidas largas son más dolorosas Sí, además Un hecho vale más que mil palabras Estas cosas no suelen acabar con un beso de la princesa ¿Se debe acabar con un beso de la princesa? Jeje Se, Frog Mejor se va Jeje Ahí viene Magus ¿Y tú? ¿Vas a buscar a echarla? Bueno Magus se va sin más Jeje Tan silencioso como si Hombre de pocas palabras Mejor dicho Luca Te echaré de menos ¿Qué pasa Luca? ¿No te vas a despedir de Robo? Ella sabe qué ¿Saber qué? Robo nació en el futuro En un futuro desolador Cuando vencimos a Lagos Cambiamos la historia Robo Puede no existir en el futuro Ja ja Tranquila Tengo mi lugar en el futuro Maldita sea Robo Si de verdad estás triste No haga como si no te importase Eso empeora las cosas Luca Gracias por enseñarme todos sus sentimientos Las lágrimas no Te pegan Luca Robo estará bien en su futuro Parece que Luca Adiós Adiós Ups Peligro Se me ha metido aceite De mi sensor de visión Visión reducida Parece que Robo En parte está triste Por la despedida Aunque no lo demuestra Y bueno ¿Recuerdan la charla Que tuvimos? Sobre si nuestras vidas Pasan ante nosotros Antes de morir Si Tengo la sensación De que la entidad La entidad Descansa al fin Si También lo siento yo Que viaje más agotador Deberíamos destrozar la época Ya nos Es útil Y ahí viene el gatito Ven aquí bicho malo Mira Crono Tu gato huye Porque no le has dado De comer en días Eh vuelve aquí Y bueno Bueno la mamá de Crono Se fueron Al portal Oh no Crono El portal ya no se va a abrir Más Parece que no tenemos Más remedio Que rescatarla Viajando a través del tiempo Pero ¿Cómo? Sin el portal Más Luca Piensa en algo Ya está Tenemos la época Ja 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 Bueno bueno Y Y ahí piensa Princesa El rey Reclama Su presencia Y bueno Vamos con el rey Soy tan feliz Ya no hay razón Para que te vuelvas A marchar Esto es un regalo Para ti Para conmemorar Este día Princesa Nadia La campana Nadia Me imagino En lugar De la campana Lin La campana Nadia Esta es la campana De Nadia Se oirá En todo el reino Marley ¿Dónde estás? ¿Puede Alguien Echarle una mano? Papi Odio decir esto Pero no puedo Estar parada Sin hacer nada Y bueno A rescatar A la madre Y al gatito Uff Hecho Justo a tiempo Puedo lanzar El petardo Que no está mal Hecho Podría ser Ayudarme Y bueno Y aquí Termina Esta Aventura Este viaje Que a través Del espacio Del tiempo Muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Y muchas gracias A todos ustedes Por acompañarme En todo este viaje En todo el A-Truck Y si Me encantó Fue un Ya Es Es como si fuera La primera vez Que lo juego Y si Me encantó Más que todo Por la trama Y todo eso Del viaje En el tiempo Y si Nos hemos encontrado Con muchos personajes Tanto buenos Como malos Y si Eso es Bueno No 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 Tengo palabras Para decir Cuál Disfrute Este Juego Tanto la primera Como esta Ahí está Robo y Antropos Ayla y Kino Viajando en sus Pterodáctilos Bueno Frog Sigue con su Forma de rana Porque Bueno Si vencemos Si derrotamos Si acabamos Con Magus Frog Vuelve a Su forma Original Y ahí está Magus En una montaña Solitaria Desde luego Magus Si que Es un hombre De muy pocas Palabras Además Además de Un Solitario Incluso Cuando se Presentó Ante La mamá No dijo Ni una Palabra Ni en la Despedida Dijo Tampoco Una Sola Palabra Como se Nota Que Magus Es Un hombre De pocas Palabras Bueno Habla Cuando sea Necesario Mejor Dicho Y si Si Magus No se hubiera Unido A nosotros Frog Recuperaría Su forma Original Pero si Ya que La hemos Sacado Con Magus Y por ende Con su Hechizo Y bueno El viaje Por la Epoc Y si Hemos Logrado Cambiar El futuro Del Mundo De este Mundo Y si Ha sido Un placer Haberles Traído Este Playtruck Y compartirlo Con ustedes Eso es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos Vemos La Próxima Ya sea En una Nueva Serie Del Let's Play O O En las Que Aún Siguen En Emisión Hasta Luego Y Muchas Gracias Por Haberme Acompañado En este Playtruck No Sab O No Abone No Gracias por ver el video.